Continuamos con más información, días pasados se celebró un nuevo aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de nuestra ciudad celebración particular como a todos nos toca en plena cuarentena vamos a hablar de esto con el presidente de la entidad, está en línea Guillermo Hilari Guillermo, buen día, muchísimas gracias por atendernos Buen día Andrea, ¿cómo te va? Saludos a todos Muy bien, Guillermo, bueno, de manera particular en este caso y como todos, celebrando un nuevo aniversario de la Cámara Sí, un aniversario raro, porque la verdad que es raro porque bueno, a mí es el segundo que me toca estando adentro y bueno, distinto a todos obviamente, pero bueno tratamos de comunicarlo, por las redes tratar de que la gente lo supiera pero bueno, es raro en todo sentido porque inclusive, bueno, con mucho trabajo y tratando de resolver un montón de cosas así que pasó medio desapercibido, diríamos Bueno, como nos ha pasado a todos en este año digo, los aniversarios pasan, pero es importante siempre tener en cuenta estas fechas que son importantes en la vida de las instituciones Decías, un año muy particular, hoy por hoy hay un intenso trabajo de la Cámara acompañando a los comerciantes de todos los rubros en un momento muy difícil que nos toca atravesar Sí, 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 la verdad que sí no deja de ser complicado, por más que la mayoría ya esté abierto sigue siendo complicado para un sector que la verdad le está pasando muy, pero muy mal que bueno, obviamente gimnasios, restaurantes, bueno, todo lo que ya todos ya sabemos y obviamente eso siempre sigue siendo una preocupación para nosotros y seguimos, no diría reclamando porque hay un DNU pero bueno, tratando de ver qué se puede hacer para en las ciudades que por ahí no tenemos contagio seguimos hablando con intendentes, con autoridades para ver si podemos llegar a destrabar a algunos de los que todavía siguen con una problemática importante y después no dejando de mirar los que ya abrieron y la problemática que se le acerca, que es lo que digo siempre es que el abrir no te soluciona el problema el abrir para muchos lo complica mucho más porque empiezan a quedarse sin capital de trabajo las ventas están al 50%, algunos al 30% hay sectores no sacando el alimenticio y el abrir te hace generar gastos y eso tiene todo una problemática por atrás que por ahí, por eso digo que la cámara en eso trabaja y ha trabajado muy bien de hecho ayer le hemos pasado información a alguna cámara vecina porque no la tenían la estadística, nosotros sí y la problemática empieza ahí, la realidad que la crisis del país en la parte de comercio y industria se va a empezar a ver ahora, porque ahora empiezan a trancarse empiezan a generar, bueno, y ni hablar en este mes que un mes con aguinaldo así que es un problema, yo lo que sí por ahí veo es que bueno, la gente el empleado hoy entiende la situación y a la mayoría ya no hay un reclamo de que no porque a mí no me pagan o porque, o sea, todo el mundo quiere estafar la situación sobre todo en las ciudades de estas acá, donde por ahí la gente tiene otro ánimo a pesar de que también estamos complicados, pero tiene otro ánimo todo el mundo quiere conservar la fuente de trabajo y eso creo que no ha sido un gran problema, porque yo creí que lo iba a ser en algún momento la gente acompaña, todo el mundo quiere que el negocio sobreviva no solamente el dueño, sino el empleado pero bueno, ahora donde yo dije, hace como un mes y medio atrás creo que me hicieron una nota, no sé si ustedes dije que problemas iba a haber a medida que, bueno, que entremos en el invierno no por la pandemia, sino porque ahí van a empezar a saltar es la problemática de lo que es, uno ya venía complicado con el volumen de venta que tenía imagínate si lo bajaba a la mitad, es complicado así que por eso te digo que es un cumpleaños de la Cámara distinto porque uno trata de hacer todo lo posible para que, yo qué sé que el comercio sobreviva, que ponernos en este tiempo que puedan abrir el tiempo más posible de hecho hemos luchado para que, hemos tratado no hemos llevado la problemática lo que yo creo que la Cámara ha hecho bien en este tiempo es sentarnos como desde, se sepa, por lo menos desde que estoy yo con la municipalidad con el Secretario de Producción con seguridad, con todo y tratar de exponer más allá del problema cuál podía ser la solución que es los últimos datos que le hemos pasado y después, bueno, obviamente no solo por lo nuestro por muchas cosas más, reuniones que ha tenido con otros comerciantes y eso, accedió de nueve hasta ahí de la tarde hubo un cambio que es importante y después, bueno, nosotros también, como decimos siempre queremos que los sábados se abra este sábado es particular ya tenemos el pedido hecho vamos a ver a ver qué es lo que va a pasar por el Día del Padre y bueno, y todo el comercio que está reclamándole a la Cámara por el tema de que, va, en realidad todo no pero una gran parte del comercio reclama a la Cámara el Banco Provincia alarga el 50% de descuento perdón, el 30% de descuento el día sábado y nosotros el día sábado estamos cerrados ya le pasamos la inquietud al intendente y bueno, estamos esperando pero bueno, te quiero decir que es un trabajo es un trabajo difícil para quienes vuelvo a repetir lo que digo siempre estamos, no podemos estar disponibles 10 horas trabajando en la Cámara de Comercio y hoy estamos un montón de horas hoy ya llevo 3 trabajando ahora ya recién acabo de llegar a mi negocio y seguramente a la tarde ya sigo de vuelta pero bueno, no le podemos poner todo el día pero bueno, estamos haciendo lo posible para que esto sea el golpe sea lo menos lo más amortiguado posible nos pasa en la radio y me imagino que en la Cámara de Comercio mucho más es muy difícil intentar explicar el motivo por el cual si se puede abrir de lunes a viernes no el fin de semana si en determinados horarios no en otros si algunos comercios y no otros digo, hay como una discrecionalidad en las medidas que se hace complejo de explicar frente a la necesidad económica fundamentalmente de generar recursos para mantener la vida de la persona, de la familia y del propio comercio bueno, en eso es lo que yo te digo al principio yo soy todos somos críticos de algo que hace otro porque siempre vemos obviamente o sea, lo malo y lo que por ahí tiene una mala determinación puede ser llamarlo así por eso digo que la Cámara cuando se sienta yo vengo trabajando con el Intendente o sea, me refiero a trabajando presentando propuestas y llevando desde el Parque Industrial siempre me gustó colaborar para un peguajó que traccione entonces siempre el reclamo mío no es ir a patear la puerta y eso no va a pasar nunca y siempre lo digo pero pará esté quien esté siempre va a ser dialogar porque yo creo que uno puede plantear desde el lugar privado la forma y lo que está pasando yo sé que ayer el llamado que tuve él tendrá una charla con respecto a a ver cómo puede solucionar porque obviamente el problema sabe que lo tiene y saben que lo tienen y lo están viendo y lo estamos charlando siempre yo digo nosotros tratamos de proponer cosas para que el cambio sea positivo para el comercio y siempre adaptándonos de que hay cosas que no entendemos y que están entrando a pasar yo bueno mi negocio es la evidencia hay un montón de provincias ya no podemos entrar y vamos de un lugar donde no tenemos contagio pero el problema lo están teniendo ya no es Pebojó eso que también lo enclaro porque la gente por ahí cree que Pebojó nomás está así no hay muchas ciudades que no podés entrar directamente te tenés que parar en el costado de la ruta con todo tenés que ser muy consciente cada uno de lo que hace porque también si vos mandás a una persona que vamos a poner un camionero que va se baja hace lo que quiere y también ahí empieza a ver un riesgo que es importante entonces la verdad que hay que coordinar tantas cosas que a veces como decís vos uno entra a ver cosas que podés decir que son ilógicas pero también se han ido corrigiendo y también yo creo que hay un montón de cosas que se van a tener que ir acomodando porque no funcionan y de hecho yo creo que se han ido planteando y se han ido corrigiendo siempre lo que tiene es que va tardando porque obviamente nosotros hacemos la propuesta o sea no digamos nosotros por la cámara pero digamos nosotros por ingeniar el comercio porque hay un parte del comercio que se reúne directamente con él y bueno después se va a provincia va a nación vuelve tiene una dilatación de 10 días todo que genera pero yo no he visto intención de que de que que el intendente quiera que que se perjudique el comercio en eso en las reuniones lo he tenido y yo no 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 claro nadie entiende que el intendente esté tomando medidas para perjudicar a nadie digo se hace difícil explicarle al comerciante que no puede abrir por qué motivo no puede abrir si los demás si digo esa es la parte que por ahí se complica en todo este contexto si bueno de lunes a viernes bueno hoy lo que se puede bueno ya lo que todos saben de 9 a 6 de la tarde y y bueno el sábado es un día que que obviamente puede estar en discusión pero bueno ojalá ojalá podamos destrabar obviamente pero y ojalá también antes de destrabar sigamos teniendo el mismo resultado que tenemos hoy con el tema de no tener contagio en estos días muchas no sé si están al tanto pero muchas de las ciudades que no lo tenían lo han empezado a tener y no hablando de la barriga y eso también a mí me preocupa un poquito yo el otro día cuando salimos de la última reunión con el intendente de reunión formal o sea estuvimos en claro y por ahí yo creo que la cámara tenía muchas ganas de hacer una buena nota donde poder hablarle al comercio y explicarle costó mucho llegar al lugar que llegamos porque porque obviamente yo creo que también él tiene tiene sus miedos de que pase algo y después tener que volver para atrás y eso nadie lo va a querer y va a caer muy mal y yo digo que el comercio también debe cuidar eso porque de haber llegado hasta acá la verdad que desde el lado de la cámara te digo fue un desgaste importantísimo ¿por qué? porque hay gente que no va a hablar con el intendente reclama directamente la cámara y te digo que la mayoría el 50% no son socios de la cámara y nosotros nos hemos hecho cargo de todo que por ahí el socio podría quejarse porque quizás si toda la energía se hubiese gastado por el socio y el resultado sería distinto pero creo que también la cámara la vimos como lo que digo siempre yo creo que la gente se debe hacer socio de la cámara porque tiene que entender que es una buena herramienta a futuro y que algo le tiene que empezar a brindar entonces en eso hemos trabajado ahora yo digo que ojalá nosotros todos los puntos porque nosotros todos los puntos que el comercio pidió fueron presentados y lo fuimos discutiendo punto a punto se debatió por lo del transporte lo de la entrada lo de la salida y yo lo que veo hoy la verdad que te digo Andrea es que nosotros hemos ido a ciudades de mi negocio y no me han dejado entrar nos han sacado no hemos podido entrar directamente entonces bueno hoy nosotros porque estamos en Pebojón queremos que el transporte entre que haga lo que quiera pero bueno cuando tengamos un contagio también es algo que la cámara es una mochila que la cámara no se quiere poner en la espalda ir a discutir algo que después entre un chofer después debatan si los controles están bien o están mal yo creo que si ha ido mejorando faltará seguramente que sí pero yo no quiero que la cámara la cámara puede discutir un punto mirá lo que pasó es culpa de la cámara eso no quiero de hecho lo hablé con el intendente le dije yo no quiero que pase eso yo quiero sumar herramientas para que esto se pueda ir destrabando y presentándole todos los puntos para que vea en la rotación nosotros le pasamos una nota donde demostrábamos que si abríamos el comercio de dos distintas maneras era menor la rotación y era mejor porque el que salía a la mañana iba a salir a la mañana iba a volver a salir a la tarde él ya lo venía charlando y la verdad que fuimos fue espectacular porque en menos de una semana no lo resolvimos tuvo reuniones con otros comerciantes también y me parece que está bueno está bueno eso ahora vuelvo a repetir yo lo que sí no voy a hacer porque sí sé la forma la forma que he ido resolviendo no solamente una pandemia anterior a todo esto fue con diálogo o en diálogo y tratando de ponernos de acuerdo y ha sido ha sido hasta ahora ojalá que vuelvo a repetir yo lo que le pedí al intendente era que 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 si no se podía abrir el sábado se haciera una decisión tomada que no se pudiera abrir el sábado estaría bueno que se llamara él dijo que iba a hablar con el gobernador y que se pidiera que la promoción del sábado pasara a ser el viernes o sea que está bien no se abre el sábado que no se abra pero que que por lo menos Pegojoa acceda al 30% de descuento porque tampoco estaría bueno que la gente compre por internet el día sábado y y todo el comercio Pegojoa se lo pierda sobre todo en un mes complicado que tiene aguinaldo creo que sería un buen empuje para el comercio pero es una situación eh general difícil no no si claro hoy no le cabe yo te digo y nos pasa a nosotros a menudo cuando nos sentamos nosotros estamos sentando calcula que todos los días nos estamos reuniendo todos los días todos los días obviamente con todas las medidas que hay que tomar de de protocolo pero estamos reuniendo diariamente temprano en la cámara estamos sentados en un equipo de trabajo que todos los días estamos evaluando sacando poniendo y tratando de proponer y hacer para para presentarle al municipio o a quien sea ahora en todo en lo que llamarse hemos presentado en gente que está cerrado que paga impuestos ver cómo lo podemos solucionar bueno en todo lo que ustedes han visto en este tiempo hemos hablado con la FIED ARBA bueno ahora me quedó una reunión con la nueva la nueva persona que está a cargo de la Secretaría de Trabajo he estado con la ministra la otra vez propuse lo que le pasa al al a todo lo que es comercio y la industria y de hecho ahí Pablo se corrió en costado y me dejó hablar pero tranquilamente le dije exactamente lo que pasaba en la ciudad como Pedro Jogui a la redonda entonces de la cámara hemos ido haciendo todo después esto es lo que yo te quería dejar como lo que nosotros vemos adentro después está la gente que dice la cámara no hace nada no sirve y también yo creo que en este tiempo hay mucha gente que se dio cuenta que la cámara trabajó muchísimo pero bueno tampoco nosotros lo hacemos para sacar flores de esto esto tiene que ser algo que a mí mi orgullo va a estar de que la cámara pueda resolver y después de que termine todo esto decir bueno sentirme por dentro contento de decir bueno hice lo que se pudo o sea lo que se pudo a mi alcance lo hice todo porque he dejado muchas horas de mi trabajo para dedicarle a la cámara de comercio a los comerciantes que me han llamado en cantidad a mí y a todos los que estamos dentro del grupo de trabajo obviamente Guillermo te agradecemos muchísimo por estos minutos la intención era saludar a la cámara en un aniversario tan particular y también por supuesto conocer el aporte que se está realizando como institución en medio de de toda esta situación y quedar a disposición como siempre para seguir informando bueno te agradezco viste que cada vez que me llamás no te dejo hablar no porque si no porque si no vos me ganás viste vos sos muy competitivo lo vamos a charlar fuera de aire sos muy competitivo claro tus notas en permanente competencia pero dale lo que sí tengo tres notas últimamente que vengo zafando yo te dejo yo te dejo y después digo me contó pero no me contó me esquiva la pregunta todo eso yo lo te digo una cosita que es importante bueno como ustedes han visto ustedes también han republicado la cámara está buscando un nuevo perfil gerenciable estamos armando bueno todo lo que no solo lo que está atado de la fibra lo que está atado de la fibra hacia el comercio es un punto que yo creo que la cámara después que pase todo esto va a empezar a dar señales y bueno ojalá yo llego voy a llegar a fin de año con mi mandato y ojalá todo esto se pueda se pueda reflejar en el nuevo mandato a quien le toque y pueda demostrar que lo que hemos hecho es un buen trabajo ojalá así sea muchísimas gracias que tengas buen día hasta luego Guillermo Hilari presidente de la cámara de comercio industria producción y servicios de nuestra ciudad un aniversario muy particular se cumplió el lunes en realidad virtualmente se hizo parte de lo que habitualmente se realiza en estos actos reconocer a los socios a la comisión directiva actual y demás y bueno por otra parte también hablando de las gestiones el trabajo durante esta pandemia acompañando el comercio local de la enfermedad no 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 Gracias por ver el video.